Muy buenos días y gracias por acompañarnos en este acto de presentación de la edición trimestral número 19 del Programa Público Municipal de Pensamiento y Cultura Científica Cartagena Piensa para este primer trimestre de 2023. Me acompañan, además de mi compañero, el concejal delegado de Cultura, Carlos Piñana, distintas personas que forman parte de las entidades que intervienen en este programa y que tomarán la palabra a continuación. Siempre es para mí una gran satisfacción presentar las programaciones de Cartagena Piensa que ofrecen una gran variedad y riqueza de propuestas de pensamiento y cultura científica manteniendo el espíritu innovador y participativo que lo ha caracterizado desde sus inicios y ofreciendo siempre una programación de calidad atenta a las principales preocupaciones y debates de nuestro tiempo. Es obligado recordar que Cartagena Piensa es un proyecto sostenido por la Concejalía de Cultura con la colaboración de otras concejalías como Servicios Sociales, Igualdad o Juventud en esta edición y desarrollado por el Grupo Promotor, un conjunto de personas que dedican voluntariamente su tiempo y su inteligencia a organizar este programa y que merecen todo nuestro reconocimiento. También hay que mencionar el gran trabajo cooperativo que se establece para hacer posible que esta programación, también con las universidades públicas de la región, diferentes asociaciones, ONGs y entidades de todo tipo, en un modelo de sinergia entre las instituciones y la sociedad civil organizada, que es uno de los mejores logros de Cartagena Piensa. Como confirmación de esto podemos decir que el programa de este trimestre pivota en gran medida alrededor de diferentes propuestas que llegan desde entidades como Aferen y las acreditadas jornadas Una Educación para el Siglo XXI, miradas desde las ciencias y las artes, que alcanzan su novena edición y de las que nos dará detallada información su representante José Luis Siles. Como también de las jornadas Aquí solo queremos ser humanos, organizadas cada año por el Círculo del Silencio de Cartagena y diversas ONGs y asociaciones, centradas en el fenómeno de las migraciones, pero también atentas a las múltiples dimensiones de la interculturalidad y de las que nos hablará también enseguida con detalle Antonio Sicilia. También recoge esta programación actos relacionados con la memoria democrática que cada trimestre llegan a través de la colaboración con la muy activa Asociación Memoria Histórica de Cartagena y en esta ocasión es responsable de dos conferencias, una dedicada a la ciencia bajo el franquismo por el catedrático de la Universidad Complutense Antonio Francisco Canales y otra dedicada al legado de Ramón y Cajal y la neurociencia en la democracia por el investigador y catedrático de la Universidad Miguel Hernández, Salvador Martínez. Estas charlas tienen mucho que ver con una exposición que inauguramos hoy mismo y a la que invitamos a todo el mundo que quiera acudir en la sala Carlos Gallego del LUCI que lleva por título Ciencia, Exilio y Democracia y da cuenta de los nefastos efectos que tuvo la guerra civil y el franquismo sobre el desarrollo de la ciencia en España. Antes de pasar la palabra a mi compañero, quisiera subrayar como concejal también de Igualdad el esfuerzo permanente de este programa por la igualdad de género que se expresa tanto en la composición del mismo como en un escrupuloso equilibrio entre hombres y mujeres, además de ese compromiso de género de los contenidos de muchos de los actos que forman esta programación. El que se haya elegido además como imagen en esta ocasión de portada y cartel la lucha de las mujeres iraníes por sus derechos, que además es el símbolo de la lucha feminista mundial, es prueba de esto. Además, hay un acto en concreto del programa que se realizará en colaboración con la Anistía Internacional y en el que contaremos con la presencia de una activista iraní. Así que, muy contento por el gran programa que tenemos y para detallarlo más en concreto y poder hablar de todo el programa, le paso la palabra a mi compañero, el concejal delegado de Cultura, Carlos Piñanas. Gracias. Bienvenidos a todos y a todas. Continuando con el desglose de este intenso programa que hoy presentamos, tengo que llamar la atención sobre la nómina de docentes, investigadores y profesionales de primer nivel, abordando diversos asuntos del mayor interés que suelen formar parte de las preocupaciones de este programa de Cartagena Piensa. Comenzamos mañana mismo con la charla online de la ingeniera e investigadora Alicia Valero, considerada una de las mayores expertas europeas sobre capital mineral de la Tierra, que hablará sobre transición energética, y le seguirán invitados como el profesor, ingeniero y experto danés Ole Tonsson, que dará una charla el 10 de febrero en el Museo del Teatro Romano, sobre el uso más democrático y saludable del espacio de la calle. También tendremos a la Catedrática de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, Charo Lacalle, que nos hablará sobre ética y periodismo el 23 de febrero en la Biblioteca del LUCI. Por su parte, y el profesor de la HUMO, Ignacio Martín Lerma, nos hablará y nos presentará su libro La epihistoria en la mochila. También tendremos a la filósofa, profesora y feminista Laura Llevadot, que presentará el 23 de marzo en la Biblioteca del LUCI, su libro Mi herida existía antes que yo, feminismo y crítica de la diferencia sexual. El programa que hoy presentamos trae también una novedad en forma de café filosófico, en una vieja tradición que relaciona el pensar con esos espacios de ocio y refrigerio que han jugado un destacado papel en la vida intelectual europea. Se trata de los cafés filosóficos del Ambigú, que haremos en el Ambigú del nuevo Teatro Circo de Cartagena, de la mano de la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia, y que nos propone dos debates abiertos alrededor de preguntas tan sugerentes como ¿Son libres mis decisiones? el próximo 23 de febrero, y de verdad queremos ser inmortales el próximo 27 de marzo. El programa recoge una nueva edición de nuestros talleres de filosofía para niños y niñas, ahora con los dos centros interculturales del menor de la Concejalía de Servicios Sociales, nuestro club de lectura de ensayo en colaboración con las bibliotecas municipales, nuestros cafés Conciencia y Pensamiento, que este trimestre darán espacio a debates sobre la participación política de los jóvenes con Alejandro Fernández del Río, en colaboración con Beards and Politics, las tesis en tres minutos con la UPCT, la nueva masculinidad con Yolanda González, en colaboración con el Colegio de Psicología, o la presentación de la revista feminista La Madeja, con una de sus editoras, Irene Pardo. Incluiremos también la colaboración con el colectivo Carmen Conde, que presentará las obras recientes del Premio Nacional de Medio Ambiente, Pedro Costa Morata, o una nueva sesión de la Escuela de Pensamiento Libre, organizada por diversas ONGs que trabajan sobre discapacidad. Finalmente, junto a Rascasa y la Universidad Popular, en nuestra vocación de llegar a los barrios y diputaciones, se realizarán diversas visitas guiadas alrededor de bienes del patrimonio cultural de la barriada de los Mateos. Asimismo, Cartagena Piensa apoya en este programa las convocatorias de la mesa crítica que promueve el uso de la bicicleta en nuestro municipio. Como se puede comprobar, en definitiva, Cartagena Piensa es mucho más que una serie de conferencias y de presentaciones de libros. Es un proyecto poliédrico que busca ensayar todos los formatos culturales para fomentar algo importantísimo como es el conocimiento, el debate y la reflexión al tiempo que procura alcanzar a un segmento creciente de ciudadanía como contribución a la mejora de la calidad de nuestra vida pública y de nuestra democracia. Ahora, sin más, le voy a pasar la palabra a José Luis Siles, de Aferén. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Y en representación del grupo Aferén y también en representación del grupo de Cartagena, quiero en primer lugar dar las gracias a Cartagena Piensa por abrirnos un año más un hueco en su programación y colaborar a dar una mayor visibilidad a nuestras novenas jornadas, una educación para el siglo XXI, miradas desde las ciencias y las artes. En primer lugar, agradecer a Cartagena Piensa pues todo el trabajo que realizan y en concreto por aceptarnos una vez más incluir en el programa de este trimestre y de este año las jornadas solidarias aquí solo queremos ser humanos. Cuyo objetivo es ayudar a que nos vayamos acercando cada vez más al fenómeno humano de las migraciones desde planteamientos que respeten la dignidad de las personas migrantes y los derechos humanos en concreto y que en consecuencia nos dignifiquen a nosotros y nos humanicen como sociedad. Hola, buenos días. Saludos para todos, para mujeres, hombres y otras identidades. Felicitaciones por el año nuevo, aunque ya estamos a 18, con el deseo de que la vida y los cuidados sean el centro de interés de toda la gestión política y económica. Yo soy Cari Blasque y estoy aquí en nombre del grupo promotor de Cartagena Piensa, muy orgullosa de pertenecer a este proyecto como mujer y como ciudadana. Y este trimestre, como veis, lo hemos dedicado a las mujeres iraníes, que son las verdaderas protagonistas de la revolución feminista que fundamentalmente está consistiendo en denunciar la dictadura teocrática que gobierna el país y conservar la vida. Así de duro es este sistema opresor que hace que las mujeres tengan que luchar por los derechos más elementales, desde el derecho al trabajo, a la independencia, incluso el derecho a la palabra, que les ha sido arrebatado. Y que es una vida absolutamente incompatible con un desarrollo social y cultural normalizado, especialmente para todas las identidades que son distintas de la masculina. Toda nuestra energía está con ellas.